¡Tifos y rossoneros! Y sean todos bienvenidos a una nueva cita aquí en tu casa, la casa rossonera. El día de hoy vamos a darle toda la actualidad del mundo rossonero con la vigilia del partido Verona-Milan y todos los detalles del cambio de propiedad que ha tenido algunos cambios en el desarrollo de esta semana. Pero esto y mucho más lo vamos a ver a continuación. Bien, fanáticos del Milan, antes de continuar quería darles las gracias por todos los likes y todas esas últimas suscripciones que hemos recibido en el canal. Gracias por todo el apoyo, por toda la sintonía y por todos esos comentarios que nos nutren, que nos llenan de información. Me encanta leer sus opiniones sobre el futuro del Milan, sobre el cambio de propiedad, sobre los futuros fichajes, quién nos sirve, quién no. Desde aquí les da un gran saludo a todos los países de Hispanoamérica, Guatemala, El Salvador, Haití, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia y también España, Italia y todo el mundo rossonero. Sin más, preámbulo vamos a empezar con lo que nos interesa, que es el mundo futbolístico en el campo. Ya hablaremos de la parte de la sociedad. Mañana se nos viene un partido importante, delicado, como todos los de este último periodo, Lazio-Firentina y ahora el Verona. Algo de sal, algo de sabor que le está dando la prensa italiana es recordar la fatal Verona, como lo hemos dicho en el programa anterior. El Milan en dos ocasiones, en Verona perdió el Scudetto, en el 73 y en el 90, pero esta vez no tenemos por qué recordar ese mal momento o esa mala situación primero, porque obviamente son situaciones diferentes, son equipos completamente diferentes. Estamos hablando de hace 50 años, de hace más de 20 años, pero obviamente en el fútbol siempre hay supersticiones, siempre hay cuestiones de tabú, tradiciones, maldiciones deportivas, pero también hay momentos en donde hay que romper ese maleficio, romper esa maldición, sfatar el tabú, como se dice en Italia, ese tabú romperlo. Y bueno, qué mejor momento de mañana para los muchachos de Stefano Pioli. Es cierto que la prensa italiana también para darle, como dijimos, suspicacia, para darle sabor, para darle sentido también a las noticias para que sean leídas, hablan de la fatal Verona, de que el Inter puede aprovechar todavía, pero también el Inter tiene sus inconvenientes. El otro día ganó 4-2 al Empoli, pero venía perdiendo 2-0. O sea, todos los partidos ahora hay que jugarlos, ningún partido está ganado antes de jugarlo, ni mucho menos. Bueno, mañana se nos viene un partido muy duro con un rival muy, muy organizado, un rival con Tudor que lo tiene muy bien jugando al fútbol. Obviamente también estamos hablando de un equipo que en la ida nos complicó la vida, estuvo ganando 2-0 y ganamos después 3-2 con un partido espectacular, con una montaña rusa, altos y bajos. Y mañana hay que jugar concentrados. Hay que recordar, es lo que yo siempre digo, de dónde venimos. De un recorrido de hace dos años, el Milan, nadie apostaba un euro por el Milan, y el Milan en este momento está de primero en la tabla. Obviamente el Inter lo está ahora porque tiene un partido más, pero nadie apostaba un euro por el Milan. También la prensa italiana le pone ese favoritismo al Inter, porque muchos, como pronóstico, no daban al Milan como favorito, daban al Inter, daban a la Juve, daban al Napoli, al Milan lo daban cuarto o quinto. El Milan tenía que luchar por un puesto en Champions, y en verdad muchas veces aquí lo dijimos, pero el Milan ha sorprendido a propios extraños y está con mucho mérito en el puesto donde está actualmente. Pero ¿qué pasa? El periodista italiano es muy orgulloso, es muy pretencioso, tiene a veces mucha soberbia, y no le gusta reconocer los errores o no. Esto no es un error, no le gusta reconocer que ha fallado en su pronóstico, y obviamente para no reconocer esto siempre dan como que el Inter todavía sigue siendo el gran favorito por la plantilla que tiene, y en parte tendrán razón, porque obviamente el Inter tiene un presupuesto y una plantilla más completa que el Milan, y esto le da mucho más mérito a los muchachos de Estefano Peul, y por eso tenemos que estar muy orgullosos de nuestro equipo. Mañana hay que luchar con el cuchillo entre los dientes, como todos estos partidos, jugar los 100 minutos aproximados de partidos para llegar a un sueño que se puede convertir en realidad. Bien, fanáticos del Milan, antes de continuar, recuerda, suscríbete y dale like a nuestro canal de YouTube, dale like a este video y a todos los videos del canal para ser cada vez más los integrantes en esta maravillosa familia rossonera. Hablando de ahora, de las oficinas, de lo que no tiene que ver con el campo, hay una noticia que se dio a conocer el día jueves, en donde hay una puja por el Milan, aparentemente hay otra oferta, esto también más allá de que el Milan puede pasar a manos de otra propiedad, es una buena noticia que varias empresas estén interesadas en comprar el Milan, ¿Por qué? Quiere decir que el Milan tiene un nivel financiero alto, donde ha mejorado muchísimo, donde no tiene casi deudas y es un proyecto ambicioso, es un proyecto que llama mucho la atención y esto nos tiene que llenar de orgullo y de felicidad. Y ahora está la empresa norteamericana Red Bar, en donde también tiene acciones con el Liverpool, con el Blues y también en otros deportes, como en la Major League Baseball con los Medias Rojas de Boston. ¿Qué pasa ahora? Yo, por lo que he leído y lo que he podido vislumbrar, lo que he podido detallar un poco y leer entre líneas, son cosas puntuales. La primera es lo que ya sabemos, InverseCorp está ofreciendo 1.200 millones de euros, Red Bar está ofreciendo 1.000 millones de euros, pero Elliot, ¿por qué está considerando la oferta de Red Bar? Primero, porque Red Bar a lo mejor le da un poco más de confianza, porque Elliot no le quiere dar, digamos, la propiedad del Milan a una empresa en donde en verdad se despreocupen y no le den a lo mejor el valor que este tiene y no quiere que el trabajo de muchos años y el castillo que han construido se derrumbe. No que InverseCorp no lo haga, pero Red Bar posiblemente le da más garantías. ¿Por qué? Y aquí viene el punto. Porque Red Bar le está ofreciendo a Elliot, aparentemente, quedarse con una acción no tan minoritaria como la que le ofrece InverseCorp para poder construir el estadio y obviamente dejarle a Elliot más beneficios y más ganancias económicas. ¿Qué pasa? Por eso es que Elliot ahora está un poco evaluando las dos situaciones. Primero, porque la empresa de Bahrein, de Medio Oriente, le está ofreciendo quedarse con todo el Milan, con 1.200 millones de euros y Red Bar le está ofreciendo 1.000 millones, pero dejándole a Elliot una gran participación para la construcción del estadio y obviamente Elliot no quiere que el proyecto estadio que empezaron ellos termine en manos de otra empresa. Quieren a lo mejor quedarse hasta que el estadio esté construido. Obviamente un estadio con estructura de hoteles, estructura de centro comercial, obviamente con muchos beneficios económicos y hablando claro, obviamente las empresas que buscan, buscan siempre el beneficio económico. Entonces, de momento la situación está en stand-by y el Milan pasará a manos de Red Bar o de InverseCorp o puede quedarse con Elliot. Todavía está todo abierto, no se ha firmado nada, pero los próximos meses pueden ser importantes para el futuro societario del Milan. Bien, tifos Rosoneri, esto ha sido todo por el día de hoy en esta edición de Milan Center. Espero que les haya gustado la información y la explicación de ambos temas y nos vemos mañana para analizar el partido Verona-Milan que se volverá en el postíchipo a tarde, hora, en la noche de Italia, tarde para Latinoamérica, 8.45 de la tarde, mañana, 8 de mayo, en el estadio Marco Antonio Vente Godi de Verona. Tifos Rosoneri, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima edición. Para su servidor Rafa, ha sido un placer estar con ustedes y presentarles este episodio de Milan Center. ¡Forza Milan siempre! Tifos Rosoneri ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!